Buenas tardes a nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Soy Elizabeth Telles y en nombre de la doctora Paulina Rivero Beber me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a estas sesiones vespertinas de este octavo ciclo de cine debate organizado por este programa. Les recuerdo que la dinámica de estas sesiones van a consistir en que ustedes pueden ver con anticipación la película o el documental que va a estar indicado en este boleto gratuito que nuestras compañeras de diseño han producido para ustedes y que está siendo difundido en nuestras redes sociales y después nos reunimos por la tarde de dos miércoles de cada mes vía facebook live para analizar comentar y aprender con expertos pues bueno dado que tenemos la gran suerte de contar con el cine para deliberar en temas de bioética y es que el cine nos presenta este mundo de pronto medio ambiguo pero con pequeñas verdades y con estos personajes bastante realistas no y bueno en esta cuarta sesión de cine debate en el que abordaremos un tema muy en auge de estoy hablando de temas de biopolítica e investigación con humanos me da gusto presentar a nuestro comentarista de esta tarde que es un miembro del programa universitario de bioética y está con nosotros el doctor jose ramón orrante acabasos con quien dialogaremos sobre la película el jardinero fiel buenas tardes jose ramón que gusto de verdad que nos acompañas en este espacio buenas tardes muchas gracias por la invitación al contrario yo estoy muy contento de estar aquí muy bien bueno el voy a presentarles al doctor jose ramón a leer su síntesis curricular y el doctor jose ramón es licenciado en filosofía por la universidad autónoma metropolitana y maestro en humanidades con línea en filosofía política por la misma universidad también es doctor en filosofía por la universidad nacional autónoma de méxico en el año 2012 realizó una estancia doctoral en la universidad de barcelona participando activamente en el seminario de filosofía política de dicha universidad desde 2014 es profesor de la asignatura ciencia y sociedad en la facultad de química de la unam ha sido profesor en el posgrado de la filosofía de filosofía de la ciencia de la unam en la escuela nacional de antropología historia desde el 2016 en la licenciatura en filosofía en la universidad del claustro de sorjuana y también en la universidad anahuac pero además fíjense que desde marzo del 2020 se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética con una investigación sobre la inadecuación de la narrativa de la posverdad para abordar el problema de los grupos antivacunas entonces sus investigaciones tratan principalmente del tema de las condiciones formales y materiales necesarias para ejercer adecuadamente la práctica democrática y bueno se ha centrado en temas como redistribución multiculturalismo diálogo intercultural opresión y dominación estructurales también sobre pretensión de neutralidad valorativa pedagogía contra hegemónica e ideología y creación de ciudadanía pluralismo y justicia epistémicos entonces bueno como vemos jose ramón tiene un muy vasto interesante currículum no lo he leído todo pero desde luego desde ya notamos que es muy adecuado para abordar el tema de hoy y bueno ahora si me permiten unos segundos déjenme compartir pantalla para que podamos ver el tráiler de la película y recordar un poco lo que espero que ustedes ya hayan podido ver con anterioridad y aquí se ve bien ya la pantalla sí ok entonces adelante vamos a ver ¿Qué tal? He took away the files, papers, computers. I just thought she was being watched. I failed her. I have to finish what she started. You'll never find them. They will find you. You're silenced. They killed my wife. How can you do this to us? I'm trying to play detective. They found the suit of course right down there with the arms dealers. They found the suit of course right down there with the arms dealers. Cover up some marked graves. People that killed them. The former seems to have convinced himself. It was a conspiracy which you're all just... I'll never know. That's the way it works in corporate matters. Some very nasty things live under rocks. Especially for God. Well, pues como vimos en las imágenes, El Jardinero Fiel es una suerte, una mezcla de cine, reportaje, de denuncia social, thriller político e historia de amor. Y de hecho está basada en un bestseller de espionaje de John Le Carré. Este largometraje ha sido ganador de distintos premios en los que se destacan los globos de oro, los premios de la academia, entre otros. Y bueno, el libro fue inspirado en la situación que se vivió en Nigeria con la farmacéutica Pfizer, quien testeaba medicamentos para la meningitis en 1992 y cuyas prácticas impringían los protocolos establecidos en la declaración de Helsinki. Además de que estas prácticas eran ilegales, las pruebas se hicieron en alrededor de 200 niños, causando la muerte a 11 y la deformación al resto de ellos. Y bueno, la película trata sobre estas transgresiones éticas y la corrupción de las compañías farmacéuticas Tres Abejas de Inglaterra y KDH, que era suiza-canadiense, donde con fines únicamente lucrativos desarrollan una droga que curará la epidemia mundial de tuberculosis, bueno, aparentemente, ¿no? Y que se está probando en humanos, a pesar de que las farmacéuticas saben que tiene efectos adversos y que en ciertos casos incluso causa la muerte. Entonces, para ello eligen Kenia, un país africano sumamente vulnerable, donde sus habitantes deben aceptar este tratamiento y firmar un consentimiento informado sin recibir ningún tipo de información. Entonces, no se trataba de un consentimiento informado, pero de no firmarlo se les iba a negar el beneficio a la atención médica. Entonces, estos individuos aceptaban, sin pensarlo dos veces, pues les otorgaban un carnet de salud, de servicio gratuito, lo que era muy importante para ellos, dado que gran parte de la población, como sabemos, padecía de SIDA. Y bueno, en este dilema aparece Tessa Quay, una mujer idealista y activista que busca desenmascarar este fraude. Sin embargo, por luchar por lo que creía correcto, es cruelmente asesinada. Un médico local que la acompañaba ha huido y todo apunta hacia un crimen pasional. Entonces, su esposo, el diplomático Justin, quien al sospechar una relación entre su muerte y la industria farmacéutica, se decide a acabar lo que ella empezó, pero bueno, no va a tardar en darse cuenta de la existencia de una conspiración tan letal como común y que se ha cobrado la vida de inocentes y que también pondrá la suya en peligro. Entonces, antes de que el doctor Orrantia comience a compartir sus reflexiones sobre esta película, como cada sesión, quiero invitar a las amigas y a los amigos que nos acompañan que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Y bueno, ya hecha esta petición, ahora sí, José Ramón, estamos listos para escucharte. El escenario es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, creo que ya se han dicho muchísimas cosas de esta película, bueno, porque la introducción nos da muchísimos elementos, es a lo que me refiero, para que nosotros podamos abordar esta película desde diferentes reflexiones. Pero bueno, a mí me parece que hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque lo que nos plantea justamente esta película es lo que tal vez en este momento no querramos pensar justamente que hay una, que las farmacéuticas en ciertas ocasiones cometen actos fraudulentos, por ejemplo, en las investigaciones, que nos ocultan datos y cosas por el estilo, porque ahorita lo que necesitamos es confiar en las farmacéuticas. Entonces, parece que ahorita pusiéramos esta película y que la película fuera absolutamente inadecuada para el momento, ¿no? Bueno, sí, es curioso porque, por ejemplo, en mi lista de Netflix de repente tenía apartado por ahí ver la serie esta de 12 monos, ¿se acuerdan de la película? Y de repente hace poco, pues en las vacaciones, dije, ah, ya la voy a ver. Y no estaba. Y dices, ¿por qué no estaba? Porque justamente es una película que plantea que una pandemia es, que se genera una pandemia por una investigación en unos laboratorios y entonces liberan un virus para después liberar una medicina. Y pues justamente yo me imagino que retiran esta serie que yo la tenía en Netflix porque en este momento sería muy inadecuado que la gente estuviera viendo esto porque puede provocar la suspicacia que estamos tratando de evitar. Las teorías de la conspiración que estamos tratando de evitar. Bueno, algo similar podría pasar con esta película y eso es lo que primero que nada tenemos que advertir. Sí, efectivamente, esta película podría de repente ponernos, encrisparnos contra las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay muchas teorías de la conspiración, hay muchas sospechas, carecemos de mucha información y entonces es importante que lo tengamos en cuenta antes de que nos pongamos a ver esta película. Habiendo dicho esto, que creo que es importante para ubicarnos en el contexto, por otro lado, también tenemos que considerar que estamos viviendo en la actualidad un momento de desconfianza en la ciencia. Y esta desconfianza en la ciencia se puede deber a diferentes factores. Sí, efectivamente, hay desconfianza en la ciencia basada en la ignorancia, basada en el desconocimiento del funcionamiento de la ciencia, basada en el desconocimiento, por ejemplo, de las fases preclínicas y clínicas para desarrollar un medicamento, etcétera. Sí, por supuesto que existe esta desconfianza basada en la ignorancia, pero también tenemos que considerar que ha habido un proceso de creación de incertidumbre a través de pantallas de humo o creación de incertidumbre a través de la utilización política o creación de incertidumbre a través de lo que se conoce como agnotología, que es, parece, lo que genera, por ejemplo, los sucesos que se relatan en esta película. El ejemplo que pones de Nigeria es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando nosotros analizamos este caso de Nigeria, hay una epidemia de meningitis y de cólera en Nigeria. La OMS pide a Pfizer que participe para curar esta epidemia. Pfizer llega con la medicina Trovan, este, tropafloxacina, que se había probado en 5.000 sujetos más o menos, pero que no se había probado en niños. Y ese era el problema. Y Pfizer se defiende diciendo es que yo ayudé porque evité muchísimas muertes. Sí, el problema es que justamente probarla en estas 200 niños sin el consentimiento informado de los padres, sin el consentimiento de los niños, etcétera. Es decir, aprovechándose de esta noción de emergencia y completando sus pruebas clínicas, a través de este proceso, se constituye una violación grandísima de diferentes tratados, como lo hemos dicho, que ahorita vamos a estar mencionando. Entonces, un poco regresando a lo que estaba comentando, sí, efectivamente, por un lado, podría levantar esta suspicacia que nosotros tenemos en el sentido de las teorías de la conspiración. Tenemos que evitar eso, justamente. Pero, por otro lado, también tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, eso no lo podemos negar, que la farmacéutica, como dice Ricardo Paez en su libro, la industria farmacéutica se encuentra entre el mercado y la salud. Y entonces, en este equilibrio que está entre el mercado y la salud, pues, en muchas ocasiones, el mercado gana. Y eso es un problema que no podemos perder de vista. Los intereses que están detrás del desarrollo de un medicamento, los intereses que están detrás del desarrollo del medicamento y de tratar de sacarlo lo más pronto al mercado, es lo que, por ejemplo, esta película nos trata de mostrar cuando esta medicina dipraxa, ¿cierto? Empieza a mostrar que tiene efectos adversos en el tratamiento de la tuberculosis y los casos se ocultan. Son ocultados, ¿por qué? Porque finalmente prefieren sacarla al mercado y después ir a viendo, a ver cómo van, pues, solucionando los problemas que vayan saliendo, a retrasarse seis, cinco, seis años y volver a empezar, tres años, no me acuerdo cuántos decía, y volver a empezar el proceso de investigación porque son millones de dólares invertidos en este tipo de procesos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos está diciendo, ¿no? Haciendo el paralelismo, este, Troban sale al mercado en 1997 a pesar de que, de las muertes que se habían, este, producido en Nigeria, porque el escándalo no se hace escándalo sino hasta el 2000, o sea, realmente, este, o algo así, para el año siguiente en Europa ya se había prohibido para muchos usos, ya se había restringido muchos usos del Troban porque causaba daños hepáticos, ¿no? Actualmente se utiliza para infecciones muy graves porque es un antibiótico muy fuerte, pero realmente se utiliza con muchas restricciones por los daños que puede causar, ¿no? Sí se sigue utilizando, claro, porque es un antibiótico que puede ayudar a combatir infecciones muy fuertes, pero con muchas restricciones, ¿qué es lo que pasa entonces aquí justamente? Pues tenemos todo, todo, todo este tipo este de problemas, ¿no? Entonces, regresando un poco a esta argumentación, la industria farmacéutica al final, en cuenta, es una industria, es un mercado, ¿no? Y eso no lo podemos, este, no lo podemos perder en cuenta. El interés financiero este, en muchas ocasiones se ha visto que cuando, que la industria farmacéutica por los intereses financieros en muchas ocasiones oculta o no saca la luz las publicaciones que tienen resultados negativos, por ejemplo, ¿no? Y ese es un problema que tenemos. Creo que ya se está regulando, tengo entendido ahí, estoy un poco confuso, pero ya se está regulando para que tengan obligación de sacar resultados negativos, pero al menos este, hasta, pues, ¿qué será? Los dos miles, los dos miles y tantos, no, podrían hacer este tipo de cosas por las cuestiones de la, de la privada, del derecho de, de, ¿cómo se dice? de, secrecía, pues, de mantener una investigación, este, propia, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho. ¿Perdón? ¿De propiedad intelectual? Exactamente, ¿no? Algo así, entonces, este, puedes tú mantener, este, la información, porque, pues, no, 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 con este pretexto, por así decirlo, ¿no? Pignarre nos dice, en un libro muy interesante, Pignarre fue un, una persona que estuvo trabajando en la industria farmacéutica durante muchos años y cuando sale, publica un libro que se llama algo así como Los grandes secretos de la industria farmacéutica, no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo que nos dice es que hasta el 2003 al menos, la investigación financiada por la industria farmacéutica tendía a producir conclusiones favorables a la industria farmacéutica, ¿no? Dices, bueno, habría que ver por qué, ¿no? Este, pues, bueno, parece que justamente ahí tenemos todo este problema, ¿no? Este, entonces, ¿cómo repercute en el compromiso científico y social el que la industria farmacéutica se encuentre a merced de las leyes del mercado? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. La industria farmacéutica está en merced de las leyes del mercado y entonces esto va a repercutir en cierta manera en su compromiso científico y social. Bueno, la industria farmacéutica, podemos pensar que va a buscar la maximización de la ganancia, ¿no? De alguna u otra manera. Y esto se nota en lo que Ricardo Paez nos comenta que es este desequilibrio 10-90. No sé si lo han escuchado, pero este, al menos para el 2015, que es cuando escribe el libro, que se habían invertido aproximadamente 70 millones de dólares para la investigación, este, en ese año, para la investigación a nivel mundial, haciendo una, un porcentaje, se veía que 10% de esta inversión se utilizaba para la resolución de problemas de salud del 90% de la población, y el 90% restante, que es muchísimo, se utilizaba para enfermedades que afectan al 10% de la población. Entonces, justamente ahí tenemos un desequilibrio fuerte, un desequilibrio en el que estamos pensando que se están atendiendo las necesidades de salud de un porcentaje mínimo, el porcentaje que tiene la capacidad de compra, la capacidad de consumo, y que un gran porcentaje de la población que tiene necesidades de salud diferentes, no se está atendiendo porque no son, híjole, lo voy a decir, porque no es rentable, ¿no? Y entonces, pues, hay, este, un gran problema, ¿no? bueno, entonces, cuando nosotros vemos instituciones de salud pública, por ejemplo, participando en las investigaciones internacionales en seres humanos, etcétera, tenemos que preguntarnos, hay una cosa, ¿cómo se está diseñando la investigación? ¿Sí? ¿Cómo se está diseñando? Y no solo en un sentido, en este sentido, de las fases y toda la cosa, porque eso, eso es importante, sí, definitivamente, las cuestiones técnicas son absolutamente importantes, es decir, hacer ciencia, hacer buena ciencia, hacer buena ciencia, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos que a veces la investigación diseñada, según intereses económicos de la industria farmacéutica, se diseña según las necesidades de este 10% de la población, que generalmente viven los países ricos o de alto consumo, entonces, este, justamente, lo que tenemos, ahí lo que nos cuestionamos es, ok, estamos haciendo buena ciencia, pero estamos haciendo ciencia buena, para jugar un poco con las palabras, ¿no? Estamos haciendo ciencia ética, por así decirlo, lo estamos haciendo de manera ética, o sea, el otro era para un juego, ¿no? O sea, la ciencia se está haciendo bien, porque técnicamente está bien hecha, pero si estamos haciendo ciencia de acuerdo a determinados preceptos éticos, ahí es donde tenemos este tipo de consideraciones que me parece absolutamente relevante. Como vimos en la película, la película lo que nos muestra es justamente cómo hay una investigación que se está llevando a cabo en un país de tercer mundo, en un país con instituciones de gobierno y de salud, este, bastante, bueno, quebradas, tanto así que la población es de más bajos recursos, no tenían acceso a servicios de salud, y por lo tanto, debían, tenían que recurrir a la beneficencia internacional para poder acceder, por ejemplo, a un tratamiento de sida y de tuberculosis, porque por ahí lo están tratando conjuntamente, pues justamente, esta necesidad que no es, que no es cumplida por el, por el país, que en este caso es Kenia, ¿no? Este, en el caso de Nigeria, pues es Nigeria, ¿no? Este, pero, como este, estas necesidades que no son satisfechas, pues bueno, son satisfechas a través de este tipo de esquemas, donde se aprovechan, además de todo, para poder hacer una investigación clínica de nivel 2 o nivel 3, en seres humanos. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco de los códigos, de todos los códigos que se están violando, ¿no? Este, bueno, nada más déjenme ver, si, 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 ok, bueno, nada más, quiero, quiero hacer nada más una puntualización que se me pasó hace ratito, ¿no? que me parece muy importante. En el caso de Nigeria, es uno de esos casos emblemáticos, y que además nos pegan ahorita muy, muy fuertemente, porque después de este caso de Nigeria, se levantó una gran suspicacia contra la industria farmacéutica, al punto de que, por ejemplo, en 2005, cuando la OMS trata de llevar una campaña de erradicación de la polio a nivel mundial, en Nigeria misma, la sharia musulmana se opone a la vacunación de polio con el pretexto de que habían hecho una investigación a modo y que entonces la vacuna estaba llena de estrógenos, una cosa por el estilo, y por lo tanto iba, no me acuerdo si son estrógenos o otra cosa, ahorita les digo qué es lo que dijeron que tenía, está contaminada con estrógenos exactamente y por lo tanto limita la fertilidad de las mujeres para detener la expansión del islam. Y entonces se oponen a la vacunación de polio en Nigeria, y Nigeria empieza a ver varios casos de polio, no solo en Nigeria, también en Botswana y también en diferentes lugares empieza a haber casos de polio que cuando ya se estaba controlando, ¿no? Y eso es bastante importante porque es uno de esos casos de movimientos, no sé si decir movimientos ante la vacuna, pero de oposición a la vacunación organizada en este caso desde el poder del islam para justamente, y todo esto, perdón, generado por la suspicacia que levanta el caso de Troban en Nigeria. Eso es bien importante porque justamente lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que la mala práctica que nosotros podamos llevar a cabo en un caso, por ejemplo, en este caso con la investigación científica de Troban con estas fases de experimentación en humanos, provocan una suspicacia tal que repercute en un programa de vacunación a nivel mundial. Y fíjense cómo ese tipo de cosas ahorita se está repitiendo porque se está hablando de que la vacuna de COVID va a volver estériles a los niños o a las niñas y que va a provocar no sé qué tanto y que va a provocar no sé qué tanto. Entonces, cuando la industria farmacéutica hace este tipo de prácticas no éticas, es en cierta manera como si se estuviera dando un balazo en el pie, aunque sea a futuro. Y obviamente va a repercutir en las condiciones de salud. Eso creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto. Bueno, ahora, pues ya lo mencionamos hace rato, tanto el caso de Troban, que me parece muy importante, como el caso de esta película, nos hace reflexionar acerca de las violaciones a los principios de bioética y cuáles son los problemas bioéticos que estamos nosotros enfrentando, ¿no? ¿De qué tipo de violaciones hablamos? Bueno, primero que nada, como ya lo dijimos, consentimiento informado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se habla de un consentimiento informado como que les dicen, como que les comentan, pero en realidad lo que vemos es consentimiento forzado. ¿Consentimiento forzado? ¿Por qué? Porque si yo te digo quieres recibir este tratamiento, tienes que entonces que firmar esto y se ve eso en la película cuando el niño incluso le dice no, no, yo no estaba hablando con él, no sé, ni lo conozco, ¿no? Cuando se ve este tipo de cosas, pues justamente lo que tenemos es que el consentimiento, ah, bueno, porque, perdón, perdón, porque tiene que ser informado y voluntario, que eso es muy importante. Puede ser informado pero no voluntario, puede ser voluntario pero no informado, tiene que tener estos dos elementos, informado y voluntario. Entonces, primero que nada, pues en la película no se ve que es informado, pero bueno, podríamos pensar que en algún momento se les dio la información, que se les dio escrita, que se les dio de alguna manera, que se les dio y no la escucharan, lo que uno quiera, pero de que no era voluntario, no era voluntario. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas si no aceptaban el tratamiento, si no aceptaban este, 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 participar en este experimento, no se les daba el tratamiento. Entonces, ahí está el primer problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el código de Nuremberg, este, del 47, que, que una, un sujeto tiene que tener la capacidad para dar consentimiento. Estar en una situación tal que se pueda ejercer la libertad de elegir? Cuando nos, cuando una, cuando una farmacéutica hace un estudio en un país donde tenemos poblaciones vulnerables, justamente, ese es un problema que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Hasta qué punto llegar y de repente ofrecer este tipo de tratamientos más o menos condicionados hacen que las personas se sientan obligadas a participar o realmente si nosotros estamos viendo una participación voluntaria? Es un problema muy difícil que no vamos a abordar del todo en este momento, pero sí tenemos que considerar que muchos países, justamente, este, muchos países de tercer mundo, muchos países en África, tienen situaciones sociales que generan enfermedad, ¿no? Situaciones sociales, ¿sí? Este, que estamos hablando de pobreza, estamos hablando de falta de acceso a, este, a, a, falta de acceso a, este, a medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el caso de Nigeria, por ejemplo, ¿no? Que si nosotros vemos, este, las, los, de Nigeria, en la época que pasó lo de Troban, ¿por qué? Porque Nigeria tenía una situación que generaba todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, este, de ciento setenta y tantos países, estaba en el lugar ciento cuarenta y tantos de desarrollo, ¿no? O sea, muy abajo. De ciento setenta y nueve países, estaba en el ciento cincuenta y tantos niveles de corrupción, ¿no? De, tenía un, una, ¿cómo se llama? Una esperanza de vida de cuarenta y seis años, por ejemplo, ¿no? Una esperanza de vida de cuarenta y seis años es bajísima, ¿no? Ya, en ese caso me quedarían seis y ya, ¿no? Nos vamos. Este, dices, ay, caray, ¿no? O sea, muy baja la esperanza de vida. Este, la mitad de la población no tenía acceso a agua para beber. O sea, es, era una situación generadora de, este, de, de, de enfermedad. Y entonces, ahí es donde justamente tenemos que preguntarnos hasta qué punto podríamos nosotros pensar que la situación de, de estos países es adecuada para que las poblaciones ejerzan libremente su voluntad, ¿sí? Tienen que tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto y en sus diferentes asuntos, en sus diferentes aspectos, ¿no? La declaración de Helsinki, por otro lado, por ejemplo, nos dice que algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan protección especial, ¿sí? O sea, justamente, ¿qué es lo que, cuando tenemos poblaciones vulnerables, ¿qué es lo que tenemos, qué tipo de consideraciones tenemos que tomar? Primero que nada, necesitamos reconocer la necesidad de los participantes, las necesidades de salud de los participantes, como dijimos, normalmente este tipo de investigaciones se hacen diseñadas para las necesidades de salud de los países, de los países que pueden pagar este tipo de cosas. En la investigación se tiene que diseñar también para cubrir las necesidades de salud de los participantes en este tipo de pruebas y entonces se levantan una serie de problemas, ¿no? Y bueno, obviamente, lo cual es muy obvio en la película, abstenerse de participar en proyectos de investigación en seres humanos a menos de que se esté seguro de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados. Bueno, creo que no necesitamos decir mucho nada más porque en la película está absolutamente clara, ¿verdad? Bueno, obviamente, también tenemos, por ejemplo, sí, aquí, lo mismo dice el Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas y en sus pautas éticas justamente nos dice que antes de realizar una investigación en una población o comunidad con recursos limitados, el patrocinador y el investigador deben hacer todos los esfuerzos para garantizar que la investigación responde a las necesidades de salud y prioridades de la población o comunidad en que se realiza, ¿cierto? Ahí hay una retórica muy, un poco retorcida y difícil de abordar porque en ciertas ocasiones se habla de que, pues bueno, si estás haciendo un, estás haciendo ciertas pruebas pero estás, pero en estas pruebas estás dando tratamiento gratuito que es un poco la manera en que se justifica esto de la película, tratamiento gratuito a ciertas comunidades, entonces pues estás atendiendo sus necesidades de salud y entonces pues ahí se compensa. Bueno, pues este, creo que... la película que daban tratamiento pero ya estaba caducado, ¿no? Además, sí, bueno. Deducían impuestos pero realmente era medicamento que ya no era útil. Sí, bueno, sí, ahí, ahí, pues ya le metieron todavía más, o sea, porque aunque fuera medicamento no caducado pues tendríamos que considerar hasta qué punto están cumpliendo estas necesidades porque finalmente con este, forzando este consentimiento pues hasta qué punto lo están logrando, ¿no? Pero bueno, pues obviamente John Le Carré es este, hace novelas de espionaje de la Guerra Fría y pues le tenía que meter más, ¿no? O sea, en el caso de Trovan no llega tanto, no hay asesinatos que sepamos, no hay desapariciones ni mucho menos, pero bueno, lo que nosotros vemos en lo de Trovan pues no sé si es más o menos perverso, pero este, ya no. Yo concuerdo contigo, fíjate que sí creo que este largometraje nos ayuda o busca generar esta conciencia tanto en la población pero también en los gobiernos y desde luego en la industria médica pues para ver cómo se hace el manejo del dinero, de los impuestos, ¿no? Como en el caso de la producción de vacunas para este caso de las pandemias mundiales, pero sí es muy importante también generar conciencia sobre la vulneración de los derechos humanos como tú bien mencionabas de el tema del consentimiento informado que es fundamental en investigación científica con humanos y bueno, de cualquier transgresión médica y que es súper, súper importante que debe, las industrias farmacéuticas deben ser lo más transparentes posibles y que debe haber esta vigilancia, ¿no? sobre cómo se producen pues cualquier fármaco, cualquier vacuna, cualquier inmunógeno, porque bueno, ahorita tú mencionabas que en el caso de Pfizer pues no hubo temas de asesinatos, pero sí hubo un daño, ¿no? Y que en realidad el único castigo que recibió Pfizer fue que tuvieron que indemnizar a dos familias afectadas que entiendo que fue en el 2012 y que aún así el medicamento fue puesto en el mercado pese a que como tú bien mencionabas produce daño hepático y bueno, que causó daños en individuos, ¿no? Y como sabemos la bioética claro que se preocupa por las poblaciones pero también se preocupa por los individuos, ¿no? Y entonces sí es verdad, me gusta mucho todo esto que tú has planteado y que ya ha generado pues muchas reacciones en nuestros asistentes, José Ramón, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me permites empezar a plantearte sus cuestionamientos y así tú vas introduciendo los temas que te hayan faltado. Sí, por supuesto, perdonen, pero es que si me dejan yo me sigo, qué bueno que me interrumpen. No, no te preocupes. Y bueno, mira, es lo que Víctor Tot opina lo mismo, dice exacto, no es momento para generar pánico pues en función de la industria farmacéutica que en estos momentos está generando las vacunas para el coronavirus, ¿no? Pero hay gente que todavía, porque pues es muy importante esto de la transparencia y esto de hacer investigación con humanos es fundamental, pero que haya, que no se vulneren sus derechos, nuevamente, insisto mucho en eso, ¿no? porque sabemos, tenemos muchísimos casos paradigmáticos de la industria farmacéutica en la que ha experimentado pues con las poblaciones vulnerables, con países subdesarrollados para beneficiar a los países desarrollados. Entonces, por ejemplo, Estela Jiménez dice, ay, perdón, el argumento de la farmacéutica para no detener las pruebas es que sería muy costoso rehacer todo, pero si las pruebas además se alteran, yo supongo que Estela se refiere a este sesgo positivo de solo publicar los resultados positivos, ¿no sería evidente que el medicamento es nocivo cuando se comercialice? Y, 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 pues, ¿qué pasaría con este tipo de resultados, ¿no? O sea, pues sí, lo que pasa es que el problema es que pues esta, los resultados negativos no salen a la luz y entonces cuando sacan los resultados positivos pues parece que la, que el medicamento es inocuo, o que tiene este resultado, este, ¿cómo se llama?, efectos secundarios muy insignificantes o tratables o qué sé yo, ¿no? Claro, y esto, Cofetriza, hace este seguimiento a los fármacos hasta por 10 años, ¿no?, para determinar, oye, sabes que sí, los efectos secundarios son de verdad tan indeseables que se tiene que retirar del mercado o bueno, adelante, que siga, ¿no? Exactamente. Muy bien, dice Estela Jiménez nuevamente, que en estos momentos en los que nos vemos obligados a que se apliquen las vacunas contra el COVID sin que se conozcan los efectos a largo plazo, ¿qué tan peligroso resultaría? Yo, yo creo que aquí tenemos que tomar un enfoque precautorio, este, y el enfoque precautorio implica varias cosas, ¿no?, este, con este principio precautorio, este, el enfoque precautorio implica, este, primero que nada, analizar las alternativas, o sea, eso es lo primero que tenemos que hacer, a ver, tenemos, tenemos estas vacunas para el COVID que están saliendo y que tenemos esta incertidumbre a largo plazo, este, finalmente, tanto de, qué tanta, qué tanta inmunidad van a, o sea, qué tan, qué, cuál es el plazo de inmunidad que nos van a proporcionar, ¿no? Ahorita se dice que ocho meses por ahí, este, por ahí está la cosa, no estoy seguro, este, la última que leí eran ocho meses, la de Pfizer, este, pero también, este, pues bueno, más a largo plazo si van a tener otro tipo de efectos secundarios, ¿cierto? Entonces decimos, ok, tenemos la alternativa de vacunarnos o tenemos la alternativa de no vacunarnos, bueno, pues también a la alternativa le tenemos que, que implementar el principio precautorio, que implicaría si no nos vacunamos y entonces ahí, ahí lo que nos sirve tal vez es hacer una evaluación de riesgo, no necesariamente un principio precautorio, pero una evaluación de riesgo, bueno, si no me vacuno, pues vienen todas estas consecuencias que hemos vivido durante ya 10 meses o más en otros países, ¿no? Todas estas consecuencias que ahorita nos están teniendo consecuencias a la salud, a la salud, y me refiero, este, que hay personas que se están muriendo, ¿no? Este, amigos que se han muerto, este, etcétera, a la salud, consecuencias, este, económicas, consecuencias, este, pues sociales, y entonces de repente decimos, bueno, probablemente, entonces necesitemos vacunarnos, ¿sí? y estar, como dice, como dice Eli, dando seguimiento a la vacuna para poder estar viendo puntualmente y con transparencia, que creo que eso es absolutamente relevante y ahorita lo está viendo la industria farmacéutica de una manera que yo creo, bueno, y los gobiernos, de una manera que yo creo que no se había visto antes, se sabía que se necesitaba la transparencia, pero pues se podían hacer guajes, ahorita es absolutamente relevante, ¿no? acceso a información, ahorita, por ejemplo, he visto que muchos artículos, por ejemplo, de Scientific American a veces salen libres, ¿no? Algunos, no todos, pero antes era casi imposible acceder a un artículo de Scientific American, ¿no? Porque si no pagas, no, ese tipo de cosas son las que tendríamos que estar considerando justamente, hacer un... Ay, perdón. Sí. Vic Todd justamente hace mención a esto que tú dices, porque justo dice, de ahí la aparición de grupos antivacunas con conocimientos confusos que ha desencadenado muertes, claro, ¿no? Como, bueno, no sé, estos grupos antivacunas y estos grupos que no creen que el coronavirus exista, ¿no? Y como lo que tú mencionabas de la población nigeriana que era islámica y que decían, no, es que lo que no quieren es que no nos reproduzcamos, ¿no? Entonces, ser lo más claros posibles para que la gente entienda que claro que la industria farmacéutica busca, claro, generar ganancias pero también ayudar a la gente, ¿no? Y que se puede ayudar a la gente con cierto medicamento, cierta vacuna, cierto avance tecnológico o científico, ¿no? Sí, y me parece muy relevante esa pregunta y me voy a meter en mi área y sí que ahorita estoy, porque es importante que también distinguir entre lo que son los grupos antivacunas que ya son los que tienen una oposición radical y absoluta contra las vacunas y que eso va a ser muy difícil que los convenzamos en contrario, pero que en realidad constituyen un porcentaje, bajo la población y aquellos otros que son renuentes a vacunarse o que tienen simplemente dudas sobre la vacunación y que son a los que luego los grupos antivacunas se jalan, porque ahí es donde nosotros tenemos que enfocar las estrategias de promoción de la vacunación. No es lo mismo un grupo antivacuna como ahorita están médicos por la verdad, es el grupo antivacunas que ahorita está funcionando en México, en España y en Alemania, médicos por la verdad y están diciendo una serie de barrabasadas, están promoviendo tomar el dióxido de cloro y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Y por un lado y por el otro justamente tenemos a padres que están preocupados, por ejemplo, o a personas que están preocupadas que dicen ah, caramba, pues es que, híjole, antes era el sarampión, las diferentes vacunas del esquema básico de vacunación, ahorita es, bueno, y el COVID, o sea, vamos a correr el riesgo, no lo vamos a correr, etcétera. Yo personalmente, yo a pesar de todas estas cosas que veo justamente como trato de ir haciendo un seguimiento, yo sí me vacunaría, por ejemplo, ¿no? Y estaría en la primera línea, ¿no? De hecho, cuando dijeron que se propusieran para fase 3, yo me propuse, pero no me quisieron llamar, bueno, no me llamaron, ni modo, pero efectivamente, justamente, yo confío mucho en este tipo de investigaciones, ¿sí? Porque las vamos siguiendo y toda la cosa, pero entiendo, entiendo la duda que puede generar este tipo de cosas y es absolutamente relevante porque cuando una persona que se va a vacunar le dices, es que tiene un porcentaje de 0.001% de que le dé encefalitis o qué sé yo, qué tanta cosa, dice, ok, pero ese es un porcentaje para la población y qué tal si es mi hijo. La evaluación del riesgo es absolutamente diferente entre una población y un padre que tiene un hijo, ¿no? o dos hijos y su hijo. Entonces, entiendo, por ejemplo, que hay ese tipo de cosas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos para ese tipo de combate. Perdón. No, muy bien, gracias. Yo creo que aquí estás respondiendo un montón de cuestionamientos que está haciendo nuestro amable público, nuestras amigas, nuestros amigos y de hecho aquí encontramos un saludo de un querido colega, compañero del PUB, el doctor Germán que nos saluda, te felicita, José Ramón, también a las transmisiones y que va, a mí me gusta mencionar al doctor Germán porque él organiza cursos de comités de ética y es lo que dice Víctor, ¿no? Que los comités de ética son de mucha importancia en el actuar de las farmacéuticas y en caso de pandemia la evaluación de un bien máximo sobre el daño probable en situaciones de emergencia de salud que es justo lo que tú muy bien mencionabas y que bueno, ya salió aquí el comercial, ¿verdad? De los cursos de comités para miembros que van a conformar estos comités de ética, de bioética y que organiza el doctor Novoa. Saludos Germán, gracias por estar con nosotros y bueno, Estela Jiménez dice las enfermedades que aquejan mayoritariamente a poblaciones de escasos recursos, por ejemplo, la enfermedad de chagas o el dengue no son atractivas para las farmacéuticas y no se avanza en la búsqueda de la cura como justamente tú bien mencionabas y que citaste al doctor Paez. Dice Alonso González Lozano, saludo afectuoso desde San Nicolás de los Garza a Nuevo León, México, excelentes temas, muchas felicidades. Él fue directivo de un laboratorio transnacional y vivió muchos de los temas a reflexión en esta película. Qué interesante, qué bien, nos gustaría también saber su experiencia, ¿verdad, José Ramón? Claro, claro, estaría buenísimo. Nos aclara que el consentimiento no es informado sino coercitivo. En la película. Sí, claro. Permítanme tantito que ya me perdí aquí. Muy bien, ¿qué le dirías entonces, José Ramón, a una persona que te está escuchando? Ah, bueno, creo que esto ya lo contestaste. Y no, en las vacunas y que no vacuna a sus hijos porque en la industria médica. Bueno, creo que ya la contestaste, ¿verdad? Sí, pero bueno, quiero nada más decir una cosa, justamente, ahora que se están hablando de estrategias para vacunar, por ejemplo, y que he estado leyendo un poco acerca de, por ejemplo, qué puede decir un médico para vacunar, los expertos dicen que lo peor que se puede hacer es tratar de decirle, demostrarle lo equivocado que está y decirle que tiene la información incorrecta y que la información correcta la tiene el médico. ¿Por qué? Porque la persona que puede ser que estuviera dudosa de la vacunación se va a aferrar. ¿Por qué? Porque finalmente va a sentir que hay una especie de desprecio, ¿no? ¿Qué es lo que se sugiere? Justamente, se sugiere que se haga la cosa como personal, que se haga este tipo de recomendaciones. Hay mucha información disponible, déjeme decirle lo que yo sé. O sea, de esa manera, que es mucho menos, ¿cómo se dice? No hace menos al otro. O por ejemplo, una que dicen que sirve mucho, si el doctor tiene hijos, déjeme contarle por qué yo vacuné a mis hijos. Entonces, se personaliza y ese tipo de estrategias funcionan mucho mejor que las estrategias que toman de repente un corte paternalista o una cosa por el estilo y decir, no, es que la información que usted tiene está mal, es que la información seguramente la obtuvo de internet, no le crea todo lo que vende en internet, ¿sí? Porque finalmente se radicalizan las posturas. Entonces, nada más para completar lo que yo había comentado. Perdón. Perfecto. Muchas gracias y bueno, espero que Juan Mercado haya escuchado esta respuesta. Estela Jiménez dice, en Francia el proceso de vacunación contra COVID-19 era lento porque se insistió en que se otorgara el consentimiento informado en nuestro, el consentimiento informado. En nuestro país se asume que el que se vacuna otorga su consentimiento. ¿Existe algún lugar donde se puedan consultar las posibles consecuencias? Y a su vez, Big Talk le responde, la aplicación de la vacuna en México es voluntaria y se ha hablado de los ESABIS. Sí, sí, pues bueno, creo que responde bastante bien. Ahorita se había hablado, creo que se pasó una ley, habría que checarlo de vacunación obligatoria. O sea, que justamente se hicieran ciertas medidas para que tú tuvieras que estar vacunado para realizar ciertas operaciones como por ejemplo llevar tal vez tu hijo a clases o tal vez en algunos trabajos te exigirían la vacuna. Algunas personas piensan que esa sería una buena estrategia la vacunación obligatoria justamente ¿por qué? Porque sería una manera de erradicar fácilmente o bueno, no de erradicar, de combatir fácilmente la propagación del virus. Pero en los estudios que yo he hecho acerca de la historia por ejemplo de la vacunación tanto en Inglaterra, en Estados Unidos y en México, en México también muy importantemente cuando se han hecho campañas de vacunación obligatoria es cuando más se ha levantado la oposición a la vacuna. Curiosamente una imposición de ponerse la vacuna genera reacciones encontradas ¿no? Y más si tenemos gobiernos que son acosados de autoritarismo como por ejemplo fue el gobierno de Calles o como fue el gobierno de Porfirio Díaz ¿no? Entonces cuidado ahí con eso de la vacuna obligatoria si se hace una ley de vacunación obligatoria se tiene que ir con mucho cuidado en la hora del convencimiento de la población para vacunarse no podemos tener modelos policiales de vacunación Totalmente de acuerdo y yo insisto mucho en la transparencia en la información y que esta se logra mucho pues gracias al trabajo que hacen los comités y por eso Alonso González Lozano dice que posiblemente sería muy importante que cada uno de los laboratorios farmacéuticos tuvieran un comité de bioética como el de los hospitales y con integrantes de la Secretaría de Salud y de la Sociedad Civil estamos de acuerdo contigo Alonso y Carla Moon pregunta no se conocen los efectos a largo plazo de ninguna de las vacunas contra COVID-19 pero tampoco conocemos los efectos a largo plazo que tendrán los pacientes que se han recuperado de la infección uno de ellos el daño al sistema nervioso mismo que no se tomaba en cuenta al inicio de la pandemia pues sí esto es realmente algo nuevo pues no ni José Ramón ni yo somos expertos en pero es verdad cada vez más condiciones más situaciones más efectos secundarios y todo esto lo vamos a ir pues evaluando poco a poco ¿no? porque era una es una situación que que habíamos enfrentado déjame encontrar las preguntas porque ya me perdí aquí ay perdón muy bien luego Estela Jiménez dice ay no ya perdón perdón es que se me movió Sofía Díaz dice así como es fundamental que la ética acompañe a la investigación también tendría que acompañar a la venta de medicamentos como el transferón o el dióxido de cloro claro ¿no? algo que sí bueno ahora sí que parece meme ¿no? o sea desconfío de las consecuencias de la vacuna que ha pasado por las diferentes fases pero me tomo dióxido de cloro que pues hasta donde sé no tiene ningún tipo de pruebas preclínicas clínicas ni mucho menos ¿no? o sea parece meme de facebook ese ¿no? exactamente y bueno Estela Jiménez dice a la velocidad que se está llevando a cabo el esquema de vacunación en México y dada la duración que se cree que dura la inmunidad preocupa el pensar que no se logre la cobertura necesaria para detener la pandemia permitir la comercialización de las vacunas ¿podría mejorar nuestras expectativas? o sea esta cuestión de lo de la de que los 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 privados puedan vender la vacuna híjole este yo creo que no porque justamente estamos hablando de un bien escaso y lo que va a pasar es este que se va a este especular va a subir el precio a las nubes este etcétera y pues lo que lo que lo que yo pienso es que los que van a terminar vacunando se van a ser los que puedan pagar la vacuna ¿no? y entonces finalmente lo que vamos a hacer es una reproducción de este de 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 situaciones sociales o sea la situación sociales de desventaja se van a reproducir y se van a amplificar ¿no? entonces no yo creo que sí está bien que esto se haga a través de este los gobiernos no el mercado libre no lo soluciona todo y en muchas ocasiones lo complica ¿no? ok 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 de Alonso González Lozano dice que desafortunadamente o que lo que lamenta es que los médicos especialistas están siendo convencidos por estos grupos antivacunas híjole pues este afortunadamente no he conocido a ninguno pero pues sí he escuchado que por ahí hay algunos de este tipo este pues bueno el problema es que justamente en muchas ocasiones se asoció la oposición a la vacunación a la carencia de información a la carencia de ignorancia y últimamente se ha visto que no que hay grupos muy preparados muy con acceso con posibilidades de acceder a la información de interpretarla etcétera que están oponiéndose a las vacunas y pues bueno ya si son médicos pues está está dificilísimo aclaro siempre tenemos que tener en cuenta que ninguna vacuna es totalmente segura todas tienen un nivel de riesgo pero entonces justamente ahí el problema es justamente utilizar principios preventivos principio precautorio este evaluación de riesgo etcétera para poder justamente hacer una ponderación de qué es lo que más nos conviene no este y pues hasta los datos al menos los datos que yo he logrado este revisar es justamente que las vacunas en general tienen buenos resultados ¿no? pero pero sí bueno de la película nos movimos hacia las vacunas pero creo que porque el interés es este no ese es el interés en este momento claro pues dice Carla Mon dice que ella ha visto con respecto a los a la información que generan los antivacunas dice que ha visto muchos comentarios que citan fuente buenos deseos o sea como como de decir bueno pues no es nada científico ¿no? no se trata de información científica pero sí en efecto José Ramón es un tema que ahorita nos tiene a todos sumamente interesados el tema de la vacuna del COVID y que yo soy pues mamá me preocupo también ¿no? pensar en en mis hijos pero definitivamente entiendo que hay que buscar de pronto o que en en ética médica o cuando para la toma de decisiones muchas veces se tiene que tomar pues decisiones desde el punto de vista utilitarista ¿no? como el mayor bien para el mayor número de individuos y tratar de que ese pequeño o esa pequeña cantidad de personas que pueden ser dañadas sean dañadas lo menos que se pueda ¿no? y que que su sufrimiento su dolor pueda ser paliado y que no se esconda su muerte porque como bien decía la película bueno había una frase que a mí me pareció muy interesante que decía pues medicamento este inútil para vidas que no nos importan o una cosa así ¿no? como minimizar a los individuos que son utilizados en experimentación que sí es correcto experimentar con humanos pero siguiendo todos estos criterios y lineamientos normas códigos deontológicos normas oficiales mexicanas etcétera para que se debe cabalidad cumplimiento pues a todos los requisitos ¿no? y que no se esté vulnerando a estos individuos a mí me da gusto saber que tú te hayas ofrecido como voluntario conozco otros voluntarios he sabido de casos exitosos y bueno todos leemos en las noticias que tal persona tuvo un efecto secundario tantas graves tantas tal vez nada más cefaleas y tal ¿no? esto es un interrogante y bueno no lo descubriremos hasta que llegue el final de la pandemia yo me ofrecí no me llamaron entonces no no me vacunaron pero este pero sí estaba dispuesto a hacerlo justamente digo también mi situación es bastante bueno no tengo hijos este lo hablé con mi esposa o sea finalmente pero pero finalmente o sea sí 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 o sea lo hice porque finalmente pues uno uno entiende de dónde van a salir las personas con las que se van a hacer estas pruebas pues bueno claro y un poco también congruente con la postura que yo defiendo que justamente es una defensa de la vacunación ¿no? excelente excelente pues la verdad es que te agradecemos muchísimo José Ramón es que tus comentarios toda esta información ha sido de mucha ayuda para despertar el interés de nuestras amigas y nuestros amigos y pues ha sido un debate a mí me parece que bastante interesante le quiero agradecer nuevamente a José Ramón por esta muy interesante participación como comentarista y también a todos los que han participado con sus preguntas y comentarios y bueno para dar por concluida esta sesión los queremos invitar a la siguiente sesión que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de febrero en la que analizaremos la película Okia y contaremos con el comentario de la maestra Carmen Valle de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia ella nos va a hablar sobre el tema de explotación de animales para consumo humano y bueno les recuerdo que pueden ver la película en Netflix previo al debate por último quiero invitarlos a seguir nuestras redes sociales y la columna del pub en Animal Político donde ciertamente José Ramón ha participado con este tema de antivacunas y bueno también ya para despedirnos quiero agradecer a mis compañeros David y Francisco que nos han acompañado y apoyado en Facebook Live y en la organización y logística de estas sesiones esperamos que tengan excelente resto de semana y reiterarles que va a ser un gusto contar con su asistencia virtual dentro de 15 días muchas gracias y hasta luego muchas gracias